vea aquí ya me dieron el primer leñazo le sacó el cuerpo alto hay que tener carácter y yo lo decir esto en la revisión que yo hice después el mejor el mejor de los tres en el trovador solitario fue gallinazo el mejor en el pie forzado fue alacrán y el mejor en el tema libre fue pichingo a mí a mí me quedó esa sensación o vi un fenómeno raro pero pero acá no el hecho de que en la ronda del diablo los tres los tres fueron reyes en algún momento en algún momento pico el uno adelante luego como que se quedó un poquito y luego pasó el otro y ya entonces iba a ser ese otro y no el que venía atrás se adelantó